Oh, mi adiós Canta hueva en el atamán Retacha y que en el atamán En la noche ya que un día que yo No nos lleva a la matanza de mi corazón Ni mató Con esa gloria Barco y barretta con Jesús Ni mató Con esa gloria Barco y barretta con Jesús Oh, mi adiós Barretta con Jesús, amigo Barco y barretta con Jesús Canta hueva en el atamán Música Música Quítimán Língan Canta hueva en el atamán Música Digo y vení, le matan sal y chochón Fui utla en la cincam, ocha vele en campel Ritla cuá, arantes cuá, clácer Fui utla en la cincam, ocha vele en campel Ritla cuá, arantes cuá, clácer Le matan Cuá, sa gloria, va regal en la cincam, ocha vele en campel Ritla cuá, arantes cuá, clácer Le matan Cuá, sa gloria, va regal en la cincam, ocha vele en campel Ritla cuá, sa gloria, va regal en la cincam, ocha vele en campel Ritla cuá, sa gloria, va regal en la cincam, ocha vele en campel Ritla cuá Ritla cuá Ritla cuá Ritla cuá